La mitad de la mitad De lo mucho que te quiero a ti Sería para mí La felicidad Con un poco nada más Que pusieras de tu corazón Verías que pasas y no sabías de verdad lo que es amor Más nunca comprenderlo llegarás Y al viento mi cariño tirarás Y no podrás pronunciar El bello mundo que guardaba dentro de mí Que estaba reservando para ti La mitad de la mitad De lo mucho que te quiero a ti Sería demasiado amor Sería demasiada comprensión Para mi vida Para mi vida Más nunca comprenderlo llegarás Y al viento mi cariño Y al viento mi cariño tirará Y al viento mi cariño 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 Tengo que ser siempre yo la primera Quien venga a buscarte Y al viento mi cariño 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 cuando un día yo me habré cansado de ver que tú no esperas y este día yo haré que mueres inútilmente. Nada en el mundo podrá separarnos, no cambiaremos ni tú ni yo. Aunque la vida nos vaya alejando, sabes que siempre tendrás mi amor. Y si el destino se aparta de mí, yo sé que volverás porque los besos que yo puse en ti jamás olvidarás de mi tristeza y mi alegría. Y a todas horas tú siempre tendrás mi amor, aunque te diga que ya no te quiero y que lo nuestro se terminó. Y aunque tú creas que no soy la misma, sabes que siempre tendrás mi amor, mi amor. Y si el destino se aparta de mí, yo sé que volverás porque los besos que yo puse en ti jamás olvidarás de mi tristeza y mi alegría. Y a todas horas tú siempre tendrás mi amor, tú para siempre, tú para siempre, tú para siempre, tú para siempre, mi amor. No desesperes nunca, ni desfalleca. Conserva iluminada toda tu fe, que en la rostro ves negra, hay las estrellas y que la noche tiene su amanecer. Siempre, siempre hay un mañana para el que espera, siempre hay un mañana prometedor. Les sigue a mis invierno, les sigue a mis invierno, la primavera, el sol tras la tormenta vuelve a lucir. Siempre hay un mañana para el que espera, siempre hay un mañana que nos sonríe. Siempre hay un mañana para el que espera, siempre hay un mañana para el que espera, siempre hay un día. Música Música Música